bienvenidos a mente abierta este tema vincula las pinturas renacentistas con la fotografía en qué manera verás david hookney un artista británico cree que los artistas del renacimiento usaron cámaras oscuras y lentes para dibujar sus pinturas siglos antes de que se nos dice en el mainstream que hicieron propone que no podrían haber adquirido un dibujo tan detallado simplemente a simple vista la corriente principal mantiene el siglo 17 para la implementación de la cámara oscura para los artistas sin embargo hookney demuestra a través de la integración de imágenes la fotografía moderna y el uso de las matemáticas que ya en 1540 lorenzo otto estaba usando la lente la cámara oscura se usaba para pinturas sin embargo también propuso que las similitudes en el enfoque las líneas aparecieron en el dolor de van dick casi un siglo antes lo que observas es un autorretrato de van dick muy fotográfico de 1633 pero la narrativa sigue sosteniendo que es imposible que los artistas usarán lentes en este periodo porque el vidrio y las lentes en el siglo 17 no tenían la calidad suficiente sin embargo el físico charles falco señala a hookney los espejos cóncavos y sus propiedades de proyección los espejos cóncavos ciertamente estaban en uso en el siglo 16 la proyección de un espejo cóncavo se demuestra aquí en 720 junto con excelentes explicaciones de este uso de lentes y espejos entonces para qué crear una fotografía para crear una fotografía resulta que ni siquiera necesitas una lente una habitación oscura una cámara todo lo que necesitas es un espejo cóncavo una buena luz y una superficie para reflejarlo y los medios para arreglarlo esto le demostró a hookney que de hecho van dick y otros artistas estaban usando espejos cóncavos para al menos dibujar sus imágenes sino el detalle y el color 300 años antes de que la corriente principal lo admita esto sin duda aumenta la teoría de que estos artistas estaban proyectando estas imágenes seguramente alguien debe haber estado intentando grabar la imagen de formas distintas a la pintura y el dibujo según la ciencia convencional los espejos se han registrado en uso desde el 4000 antes de cristo en mesopotamia si es cierto esta proyección de reflejo entre comillas se habría utilizado desde siempre al considerar esto y escuchando la hipótesis de hookney me di cuenta y si muchas sino todas estas llamadas pinturas renacentistas entre comillas son en realidad fotografías fotografías que han sido pintadas para disfrazar la imagen fotográfica real de ahí que veamos un realismo y detalle porque bien imagínate los últimos 600 años o más de historia que se nos presentan en fotografías reales alternativamente creo que al menos la fotografía fue borrada entre comillas de la existencia con esto me refiero a que se permitió pintar porque podría considerarse una interpretación de la realidad sin embargo la fotografía fue prohibida y legalizada y oculta hasta que se consideró segura entre comillas hasta que se pudiera permitir su uso nuevamente para finales del 1700 al 1800 estas pinturas se parecen mucho a fotografías pensé en un equipo similar viendo las obras padre e hijo piranesis los detalles cuando se obtiene una imagen de alta resolución son asombrosos cuando combinamos estos detalles con los volúmenes producidos se hace evidente que simplemente no tendrían tiempo suficiente para producir todas estas obras que se les atribuyen se dice que miguel ángel utilizó una técnica que permitió a sus alumnos pintar un mural como grupo de artistas no estoy seguro si esto fue cierto pero esa técnica aparentemente inició la locura de pintar por números de la segunda mitad del siglo XX siempre sentí que esto era algo sospechoso porque cada artista tiene su propio estilo individual un pequeño ejemplo cuando niño y dibujabas en compañía de otros pintando una serie de dibujos aunque colores y patrones fueran los mismos uno siempre podía distinguir qué dibujo era de cada persona cada quien tenía su estilo pero cuando vemos estas pinturas clásicas sometidas al escrutinio tan intenso y durante tantos años si fueran artistas diferentes creo que habría diferencias menores pero identificables en las pinceladas en los ángulos la profundidad etc. no hay dos manos ni un par de ojos iguales aún más intrigante para mí son las perspectivas avanzadas utilizadas en las pinturas clásicas ahí es donde el arte de pintar se encuentra con las matemáticas geometría y proporción no puedo imaginar a un grupo de artistas capaz de igualar los ojos y el cerebro individuales lo que interpretan como perspectiva sin alguna intervención matemática o tecnológica en este método básico utilizado por Norman Rodquil quizás él sabía algo sobre estos artistas clásicos que nosotros no sabíamos algunas de sus inspiraciones están fijadas al lienzo en la parte superior utilizó fotos reales utilizó la caracterización para hacer que sus pinturas fueran divertidas pero un artista podría usar fácilmente la misma técnica o una similar para hacer copias realistas y esto le daría perspectivas que vemos en las pinturas clásicas ahora si los artistas clásicos usarán una cámara oscura un espejo una cámara estenopeica o algún otro dispositivo combinado con un método para hacer un calco fotográfico o un grabado de algún tipo esta técnica de múltiples artistas tendría más sentido y el volumen de pinturas sería más razonable los artistas simplemente pintarían sobre el trazado o la imagen esto podría dar a las pinturas ese aspecto fotográfico que vemos en los ejemplos igual no se engañe hay personas que pueden pintar como si tuvieran ojos hechos con lentes de cámara pueden dibujar como robots y hacer trabajos alucinantes sin embargo esta información es una información interesante por lo que entiendo en las obras de Leonardo da Vinci sus pinturas no tienen trazos de pincel el grosor de las capas de pintura no se desvía y permanece constante en todo momento la base de pintura de talco se molió al tamaño que usamos en las impresoras de alta calidad de hoy en otras palabras todo lo que miramos fue una obra de arte hecha manualmente no te olvides de la transferencia de estilo de aprendizaje de máquina de computadora puede hacer que cada foto sea una pintura has oído hablar de la cámara oscura fue el precursor de la cámara los artistas podían proyectar una imagen en una superficie y pintar sobre ella aquí un pequeño tema semi relacionado el sol de cristal los arqueólogos siempre han insistido enérgicamente en que las lentes no existían en la antigüedad pero tenemos un descubrimiento de un antiguo artefacto en el museo británico que se cree que es una pieza de cristal de roca se había molido para formar una lente en este libro el autor dice que las lentes y la óptica eran conocidas en la antigüedad lo encontré bastante convincente en esta página de wikipedia de hookney y falco digo que el conocimiento de la cámara oscura se remonta a 1437 lo que significa que podría haber estado en uso durante mucho tiempo como secreto comercial si añades esto a la percepción de las pinturas renacentistas que se ven demasiado fotorrealistas creo que obtienes algo muy interesante ok eso es todo yo me despido y los veo más adelante con más información espero puedas ayudarme compartiendo el vídeo comentándolo y dejándome un like hasta luego y 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